Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con la lectura más esperada que ninguna otra, ¿vale? La lectura de quién va a ser tu siguiente cita, signo de Sagitario. En un principio estas lecturas están hechas para la gente que está soltera. En el caso de que, bueno, tú estés en relación y que estés viendo esta lectura, no se aplica a tu situación, ¿vale? Vamos allá, en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y menos. Vamos a ver ahora el corte que te hice para que tú sepas desde el principio si esto te está aplicando o no. Aquí tengo las energías, signo de Sagitario, de que muchos de vosotros habéis sido muy generosos, muy generosos, ¿vale? Es como que de cierta manera eres una persona quizá no de mucha palabra, no de escribirle, hay un poema a la persona, pero si quieres de gestos. Eres una persona que si yo vengo, por ejemplo, que te digo, oye, necesito que me ayudes con esto, tú te metes en cuerpo y alma como si esa situación es tuya, es tuya. Te veo signo de Sagitario como una persona que le da mucho valor a lo mejor a los recuerdos, a los ratos buenos que se pasa con la gente que hay a tu alrededor, tus hijos, tus amigos, la familia, quien sea. Y realmente das mucho, das mucho, probablemente dices que te cuesta o sencillamente ahora mismo como que estás en un punto en el que te valoras mucho o valoras mucho la situación antes de implicarte. Pero yo veo que esto es verdad que haces el esfuerzo, pero después es que uno o una puede cambiar mucho de su manera de actuar y tal, pero de su esencia es que es muy difícil. Y yo tengo aquí una esencia muy buena, la verdad, una reina de copas como esencia, fíjate cómo está aquí, está dando su corazón, está dando sus emociones, su sentimiento, es el color azul, el quinto chakra, mediante su creatividad, mediante su creatividad. Y esta gente es la que Dios no quiera, muchas veces tiene como picores en la garganta, en el oído, lo que son las cosas del otorrino, porque hay muchas cosas que se quedan ahí guardadas, hay muchas cosas que no se dicen. Está haciendo mediante la acción muchas cosas, hombre, un ocho de oros, muchas cosas, muchas cosas, pero después a la hora de hablar a lo mejor si ves algo que te pesa, si ves que hay algo que no te gusta, pues que te lo callas. Es esto al menos como eras antes, ahora no sé, con este ocho de bastos, pues no sé. Aquí por lo que veo eres una persona que a pesar de que dices avanzo, me voy, muchas veces te costó, porque eres una persona quizá lo que te apega mucho a la gente es la lealtad, es la fidelidad. Entonces es como que cuando tú te vas, por ejemplo, de una relación, te cuesta mucho conocer a una persona enseguida, es como que todavía le guardas esa lealtad a la persona, depende de qué persona, yo no lo sé, vale, esto es general, aplícalo a tu situación, o al menos es como tú eres, es como tú eres. A lo mejor estás cabreado con tu amigo, estás cabreada con tu amiga, ya está, no me hables, ya está, ya me fui, pero si esa amiga te escribe de aquí una semana que le ha pasado algo, ya te digo yo que tú estás yendo ahí a cualquier hora. No miras ni siquiera qué hora es, vas, coges y te vas. Y esto, pues mira, es una energía de mucho dar, es una energía muy noble, muy noble, pero bueno, no te ha traído mucha cosa buena porque se aprovechó, como he dicho, se aprovechó mucho de tu buena voluntad y de tu generosidad y buena fe. Vamos a ver, Sagitario, vamos a sacar una cartita de este oráculo y después vamos a volver con ese tarot y te voy a dar la descripción de todo lo que me vayan diciendo, si ya te conoces a la persona, si ya ha llegado, cuándo va a ser, su descripción física. Y aquí tengo las energías de una cita y bueno, yo creo que ya te conoces a la persona para algunos de vosotros. Y esto no significa que tenga que ser un ex o una ex, esto a lo mejor es una persona que has estado, no sé, que has visto pues en una tienda, lo que sea, o no, ¿vale? Aplicar a tu situación porque esto es general, pero esto nos está hablando de una primera cita, ¿vale? En general nos está diciendo que una primera cita es una primera cita, que hay mucha gente que le da pues mucho valor, que me voy a poner, que esto, que lo otro, pero esta carta te está diciendo sobre todo naturalidad, como tú eres, ¿vale? Probablemente eres una persona, por lo que hemos visto en el corte, que ha aceptado demasiado a la gente, hay que aceptar a la gente tal y como es, pero en tu vida ya es justificando a lo mejor, no, qué pena, qué pobrecita, qué pobrecito, pero claro, eso también está al punto de que tengo que saber si yo ahora mismo, en este punto de mi vida, yo quiero lidiar con una situación así o no, ¿vale? Porque también estamos en una etapa en la que nos confundimos mucho cuando una persona no está muy a gusto con su vida, lo que hace es adoptar a otra para ayudarla a mejorar, ¿vale? Y esto lo hemos hecho todos, ¿vale? Por lo tanto, signo de Sagitario, a ti no te veo ya en esa etapa, probablemente tú ya has hecho esto o lo has intentado con mucha gente y de donde no hay no se puede sacar. Es una energía de una nueva cita o de volver a quedar con una persona. Ahora vamos a clarificar esto, pero que sobre todo te está diciendo quédate con las cosas emocionales, quédate con las cosas que tú recibes, las cosas que empiezas a percibir, a intuir cuando tú estás hablando con una persona. Es como tú eres el que va a elegir, no en plan a ver si voy a gustar, a ver si no voy a gustar. Claramente todo el mundo está con el punto S, si yo voy a gustar, tal. Pero quédate con que tú vas como a una cita con el fin de voy a ver si vuelva a quedar con este hombre, con esta mujer o no, ¿vale? Con total objetividad para no enredarte, ¿vale? En fin, vamos a ver qué te dice el signo de Sagitario, la carta del diablo, madre del amor hermoso, es que hasta aquí te aparece. En fin, el cuatro de oros, el caballero de espadas y el paje de espadas. Mira que vas a conocer a una persona que va a reavivar cierta pasión, porque fíjate, todo lo que has vivido es una energía del diablo, cosas que te han limitado. Gente, ya sea mediante la palabra, mediante la acción, como que te han condicionado. Ha sido como una jaula, ha sido como una situación de la que tú a lo mejor no te podías ir. Es como que el hecho de que estés o que estabas en sus vidas era una situación, pues mira que a ellos les ha aportado cierto placer, pero cuando una persona, pues sea a mí, por ejemplo, me gusta lo que está en mi vida, tengo que cuidarlo. Digo yo, al menos, no fastidiarlo, es lo que te han hecho a ti. Es como amarrarte a la fuerza, hacer que estés en una situación a la fuerza, porque yo estoy bien. De hecho, es así. Y si eso significa romperte la autoestima, romperte, pues no sé, las ilusiones, es lo que han hecho. Disculpa la palabra, pero que para algunos de vosotros os han intentado anular. Total, a base de ello, probablemente, signo de Sagitario, tú lo que has hecho aquí es ya cerrarte, cerrarte. Es como todo lo que he vivido, todo lo que he visto, con que yo haga algo, no vaya a ser que haga algo y que pierda esta estructura que me ha costado mucho tener, ya que la persona con la que has estado, la gente en general, ha sido muy obsesiva y posesiva. Gente que también, con aquello de que el fin justifica los medios, pero yo te digo que vas a conocer a una persona de esas que dice las cosas a la cara durante el mes de abril. Quizá tú no te conoces a la persona esta o si está en tu vida, la cita no va a ser hasta abril. Es una persona muy justiciera, como te he dicho, de esas que dice las cosas a la cara. Hablan y dicen las cosas a la cara. No es en tu cara, ay, qué bonita, qué guapa, y después con otro tipo de gente que te está criticando. No, es una persona que dice las cosas como son, claramente, con cierta delicadeza, pero es lo que hay. Fíjate en tus gestos, o al menos en lo que se está viendo en esta lectura. Tampoco es que le estás dejando ver a una persona que le interesas. Por lo tanto, es como que tu energía también hace que la persona que hay a tu alrededor, ya sea como amistad, como una cita nueva, o lo que sea, te piense mucho. Que se va a su casa y como que te piensa mucho. Porque como impone tu energía literalmente, porque está muy fuerte, muy fuerte, fuertísima. O sea, la gente que está a tu alrededor siente que hay algo ahí muy fuerte, pero al mismo rato que te mira la cara y tú estás ni fu ni fa. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a esta señora? Ahora, tu energía es que es esa. Y claro, una persona que hay a tu alrededor se va en plan, pero qué, 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 pues eso. Es una persona que va a querer conocerte, pero bien, bien. Te va a decir todo lo que hay, te va a decir todo lo que siente, te va a decir todo lo que piensa, ¿vale? Es una persona, vamos a decir, de pelo negro o de color muy oscuro. Ya sea como marrón o castaño, lo que sea, ojos oscuros o pardos. Y es una persona probablemente de piel canela, vamos a decirlo así. Mira por dónde, signo de Sagitario, que hasta ahora quizá habías estado con gente que por apariencia, no, que a veces que vemos a una persona y dices es que tiene cara de buena gente y resultaba más hija de su madre que, vamos, fatal. Y ahora vas a conocer a una persona con los rasgos un poquito marcados, con los rasgos, vamos a decir, muy, los ojos achinados quizá un poquitín, no sé, de esos, de esa gente que habla con la cara. En la cara se le nota, se le gusta, si no le gusta, si incluso cuando le gustas tiene los rasgos muy marcados. Y esto, pues mira, es una persona que probablemente tenga hijos o no, porque esto es muy general. A ti te veo, pues, entusiasmado. Es verdad que quieres disfrutar de tu libertad. Es verdad que quieres hacer muchas cosas. Pero yo veo que para muchos de vosotros todavía venís con una situación, con una cadena o con algún asunto ahí a arreglar. Pero yo te digo que vas a estar muy bien, que vas a conocer a una persona bastante bonita. Para muchos de vosotros ya te conoces a la persona esta, probablemente de elemento aire. Géminis, Libra, Acuario o no. O no, ¿vale? Va a estar a tu alrededor, va a querer conocerte, pero bien. Es como de esa gente de manos a la obra. Si tú dices, por ejemplo, que necesitas arreglar algún asunto, que estás un poquito así, que no sabes cómo arreglar algo, es la típica que se va a poner contigo. Es de hablar mucho, de darle mucha explicación a todo, lo que significa que hablarlo claramente. Y eso a lo mejor no te... Que a lo mejor llegue a un punto en el que a ti no te va a gustar. No te estoy diciendo que te van a analizar, pero que claramente es esa gente que está con las explicaciones a todo, que tiene explicación a todo. Es como un Google que tiene explicación a todo. Muy bonita la energía, la verdad, bastante bonita. Y las charlas es que se dan de manera muy agradable. Pero es lo que te digo, como tú estás con estas energías así, la gente se pone nerviosa y empieza a hablar. Y esta persona tiene mucho que decir. Así que bueno. Pero es que yo veo esta expresión y es que me hace gracia. Es como te veo el alma, pero que así estoy. En fin, quizás estás con el ombligo tapado. No lo sé. Total, que no conectas con este tipo de gente a nivel emocional. Pero nervioso, es que pones a la gente nerviosa total. Sagitario, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. En el caso de que quieras hablar de tu caso de manera privada e individual, aquí abajo te dejo los números de mi gabinete. Gracias y hasta la siguiente. Chao.